Tengo siete locas, mamándomelo en fila Una me lo mama y la otra me lo estira Tengo siete locas, mamándomelo en fila Una me lo mama y la otra me lo estira Tengo siete locas, mamándomelo en fila Una me lo mama y la otra me lo estira Tengo siete locas, mamándomelo en fila Una me lo dobla, pero otra me lo estira Yo ando con mi coro, mordando saco de pila Andamos tus burlados, explotando menos el Seatime Yo no soy Lebron, pero tengo su chaqueta Cuando tu jeba me beses con espiles frescas Yo no le hable y me mando sus dos tetas Y me llama toda la noche, di que pa' que se lo meta Yo no le doy porque no la quiero Pero si le doy es pa' un paseo Me tiran, me tiran y yo no los veo Se ponen bellacas, solo con mi león Me pides a grito que lo mete entero Se desespera si yo no le llego La dica es bella que me pide al pep Yo la doy si quiero ser Estamos tranquilos y a la vez nervioso Esta music es como perico y no es otra vicioso Niño bonito me dicen en malas palabroso Pa' los cueros secos y pa' el dinero amoroso Un romo de tapao, tres cueros de lao Cuando con los novios mis ojos tan soldao' Salgo pa' la calle y ando mareado En ti todos me dicen que yo estoy casi cancelao' Siempre infragantes nos dicen los nocturnos Tengo siete locas mamando y haciendo turno Ese toto es un poema mami yo soy dramaturgo Tú me subes al espacio y te los meto en Saturno Estos besos hacen con gente grande Yo sí que espero pornográfico mami Yo nunca fui cantante Los tigers me tiran pa' montar saco de pila Demasiado voltaje yo ya monto batería Tengo siete locas mamando me la enfila Una me la doblan y la otra me la estira Yo en este tema parece una satira Depende en el camelí, repende en las minas